también la confianza yo les digo en ese momento a la gente es que hacemos no había gobernabilidad a lo mejor de decir vamos a continuar este proyecto del pri ya había habido alternancia aquí pero todos me identifican como prista y luego ahora candidato por el pan pues que trae este cuate nos decían que lo adoptó el pan por primera vez en la historia se dio y por primera vez una persona de una comunidad de allá gana siempre ganaban los de aquí de cabecera entonces como que se había un cacicasmo había un hartazgo y ganamos bien la elección y bueno yo creo que uno tiene que ser agradecido con dios con la vida con la gente por la confianza y la confianza no se gana de un día para otro yo creo que ahorita después de salir de este proceso nos damos cuenta de que la gente está convencida por los hechos